La regional número 10 del Instituto Agrario Dominicano IAD celebró una misa con motivo de celebrarse hoy el primer aniversario del fallecimiento del ingeniero Quilvio Cabrera. La homilía fue presidida por el sacerdote Francisco Almonte, quien condenó enérgicamente el aborto en la República Dominicana. El prelado católico, al referirse al tema que ha acopado grandes espacios durante los últimos días en los medios de comunicación, a la actividad realizada en la explanada frontal de las instalaciones del edificio gubernamental asistieron decenas de empleados, amigos y funcionarios del gobierno, destacándose la presencia del encargado ingeniero Ramón Antonio Holguín, quien recordó las cualidades de Cabrera, quien falleciera en un aparatoso accidente de tránsito en la autopista que conduce a la ciudad de Nagua. Para eventos y opiniones, el reporte de Tony Balbuena.